¡Para Ramón! ¡Para Ramón! ¡Para Ramón! ¡Para Ramón! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vale! ¡Adiós! Muchachos Les puedo pedir que los senales Oigan por ustedes malo Lo encuentro ¡Vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡¿Muchas?! ¡Dónde haces! ¡¿Las hijas? ¡Dónde está! ¡Fuera! ¡Dónde está! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lautaro ! ¡Lautaro ! ¡Lautaro ! ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Bindi! ¡Dale, Bindi! ¡Dale, Bindi, eh! ¡Dale, Bindi! ¡Llega todo bien! ¡Cállate, Bindi! ¡Pues la llana más! ¡Gracias! ¡Pues la impresionación! ¡Pues la impresionación! ¡Gracias! ¡No, Bindi! ¡No, Bindi! ¡No, Bindi! ¡No, Bindi! ¡Sali, Bindi! ¡Salí! ¡Salí! ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A la vuelta! ¡Bien, bien, bien! ¿Por qué? ¡Está bien, marco! ¡Dame el flash, eh! ¡Dame el flash! ¡Está bien! ¡A la vuelta! ¡A el chiviré con él! ¡No me vas a poner el casco! Con el sol, el 128, al fin. Con el sol, el 180, al fin. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pablo. Decibí a todos los que están ahí, que están viendo, estén atentos a las pelotas. Y. ¡Puedo! 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 A ver si se tira la buena... Tres secuencias de pase, todas paradas. Sí, bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eh? ¿Es entonces no hay nada más que parecán a esta. ¡Puedo! ¡Puedo! Si, no sé si es así, no hay nada más que decir. ¡Puedo! 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 Gracias. 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 ¿Cuánto va de tiempo? ¡Aquí queda bueno! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego!